Los socios europeos no se fían de Grecia. En la reunión del Eurogrupo han dejado claro que no habrá dinero antes de que se pongan en marcha las medidas de ajuste. Exigen la aprobación en el Parlamento griego del tijeretazo de más de 3.000 millones de euros para alcanzar el objetivo del déficit en 2012. El presidente del Eurogrupo supeditó el rescate de Grecia a la aprobación este domingo de recortes adicionales del gasto estructural y a la garantía por parte de los partidos políticos de que esos recortes se lleven a cabo incluso después de las elecciones de la próxima primavera. Queremos que todo eso sea efectivo, dijo Jean-Claude Juncker. Los países europeos más solventes castigan a Grecia por haber tardado en pactar un nuevo paquete de recortes. El próximo capítulo tendrá lugar el miércoles que viene. Ha habido ciertos progresos, pero persisten las dudas sobre el último plan de austeridad del gobierno griego. Los ministros de Finanzas de la Eurozona necesitarán algo más que promesas para firmar el último cheque. Como viene siendo habitual, durante la crisis económica se llevan las negociaciones hasta el límite.